Para instalar un portavidón en nuestra bicicleta, necesitamos una llave multiusos o una llave Allen del 4, un portavidón y dos tornillos para fijarlo. El montaje es muy sencillo. Introducimos uno de los tornillos en el portavidón, lo situamos sobre el agujero correspondiente y vamos apretando con la llave Allen hasta que quede bien fijado. Repetimos el proceso con el segundo tornillo y ya lo tenemos listo para colocar el bidón. Recuerda que Carrefour te regala el servicio de ajuste y puesta a punto para tu bicicleta durante el primer año.